Para el Chihuahua, agar dos tres, a Carmina Murana, yo sí te maté y un cigarro que en la punta tenga barro, mucos, pelos y catarro, todavía es el cigarro. ¿Qué? ¿Qué barro? ¿Qué estás haciendo? Yo no hace quiero decir algo, Cecilia. ¿Qué? Hazme daño, bro. Ya tú hacía algo, ¿qué te puedo hacer con las mujeres, por favor? Hazme daño, preta. No, es señorita. No, estoy aquí porque estoy muy contento. ¿Por qué, Juan? Pues vengo a presentar un ser que quiero mucho, un restaurante de carnales. Mi hermano, mi brother. ¿Sí? ¿Qué? No, se lo presento. Mejor te lo presentamos a ti. Pues entonces están dormidas, pues órale. ¡Eso es nosotros el día de hoy! ¡Cecar! ¡Aquí es el cigarro! ¡Y gana todo y la bata de carácter! Oye, nosotros conocemos la secración, pero yo no sabía que tú lo conocías. Sí, como tú eres amigo. Mi carnal, el púas, no hombre, si te contara cuánto aborraché había estado con el púas. Déjame te digo, carnal, espera, ve, ese es, 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 es que si lo conozco. Este güey no es mi amigo, es mi hermano. ¡Córa! No sea mentiroso, no sea mentiroso, güey. Ha sido del mismo brientre, de la misma jefecita, ¿sí o no? ¡Nuestra jefecita! ¡No sea mentiroso! No, en serio, el púas, el retorcido y el gabanizado, los alambres tres, el lobo. Ya lo subí, no, no, nena, mi jefecita, nuestra jefecita, lo va a contar una historia, pero un poquito de seriedad. A ver. Nuestra jefecita era chola. Esto es real, neta, neta. Sí. Están todas embarazadas de nosotros. Afuera de la calle, ahí en la banqueta, embarazada, seis meses de embarazo, en la que se dio, con una caguama y un cigarro, así ruda, ¿no? Y en eso, y en eso pasan cinco chonas del otro barrio. ¡Qué burra! Tatán, casi le decían. ¿Qué onda, Tatán? Con un tiro, mi vieja, mi vieja embarazada. ¿Por qué es? A las cinco. No. Pero eso sí, o sea, fumando, pero cuidándose, con una mano cuidándonos y con la otra peleando. ¡Pú, pú, pú! ¡Órale, qué mamá! No sea mentiroso, güey. Usted, neta, neta. ¿Cómo que qué mamá? ¿Qué dijiste? Que qué buena mamá. Ah, de una otra cosa. No, de ahí le empezó a oler la panza. ¿Hasta medio sieres? Serio, serio, sé. Piano, piano, piano. Y ahí al hospital, porque mi jefecita le empezó a oler la panza, la cabeza. ¡Uy, ambulancia, Camilla, Carmina, Júbal, es el doctor, la cuesta, señora, que esté embarazada, seis meses, vamos a tener que operar, mi jefecita. Ahora pues, encalienten y se siente la enfermera. Hay que ponerle la inminudad, ¿no? ¿Cómo se sabe? Sí, sí, la inyección. La inyección. Y va a sentir el dolor. Se la tengo que poner, señora. Así, sin dolor, con dolor. No sea mentiroso, pues. Ya no le dejó creyente. Mi jefe se enoja, le quita la jeringa y se le invienta la yugulada. No, 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 no. Venga, venga. Y empiezan los dolores de pato que empieza. Sale primero el secar. 200 gramos, chiquita. Sí, sí. Y luego vengo yo. 150 gramos. Sí. No me van a creer, veníamos pegados, si a meses. No seas mentiroso. Pero así, así, así. Espérate, nos despega. ¿Quién es triste esta historia? Nos despega. Yo creo que veníamos tan juntitos. Llega el doctor, llega el doctor. ¿Quién está adelante? Llega el doctor, le dice, a ver qué, señora, está muy chavito, está muy tierno sus morritos, no la van a librar. Dice mi jefecita, no van a creer, dice mi jefecita, ¿sabe qué, doctor, qué? Vuelvamelos a meter. No se ha vencido, chau, chau. Llega, llega, nos metieron otros dos meses, una grapa, aguantamos, yo no este buen rapero, yo arquitecto. ¡Qué mentira! No se ha vencido, chau, chau. Sí, 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 sí. Esta mañana aquí en Sabazo, Cacán y yo, tenemos, por favor, no sé si decirlo, que le den un fuerte aplauso a nuestra jefecita, que está aquí con nosotros. ¿Qué es eso, Ángeles? ¿Qué dices, Ángeles? De hecho, de hecho, ahorita está embarazada otra vez. Se lo vuelven a meter. Se lo vuelven a meter. Ya van a su caula. Por esta, y si no me creen, traigo esta otra. ¡Oye, hablen igual! Cacán, cacán con nosotros. Oigan, ¿saben qué? Cacán está aquí en Sabazo. Vamos a escucharlo cantar esto que nos dicen. M-E-X-I-C-O. Más de 8 millones de visitas. ¡Méngulos! Todos los que se sienten orgullosos de haber recibido México con la mano para arriba. Si te gusta rima, pintar, pues con la mano arriba. Bailar, mezclar, pues con la mano arriba. Al ritmo de bajo, si no te cuesta trabajo. Y si la de la de abajo, ¿qué haces aquí? Si les ha pasado, o si nada más yo lo he notado. Que en todo el estado suena, en todos lados contentos. De ser de mi casa, de mi city, en las calles vuela. Metante y graffiti, cuantos, debatos, sonando en aparatos. Como DJ Cero en los platos, desinformato y a rato. Las calles dan talento sin un cheque, pero te dejan las seis. Como las pistas del pegue, cheque es el jale. Se mueve más que el hop. Hasta la televisora te quiere vender con rap. Sobre, si es mexicano, sacan el pobre. Pero hay un extranjero y ese es título que cobre, cobre. Pero nada de eso hizo daño. Tanto colega de antaño diciendo, ese es mi año. Pon la mano arriba, así también lo hacen de jora. Le toque el turno a México, seguimos la hora. M-E-X-I-C-O Mucho pay, mucho trash, mucho da, mucho flow. M-E-X-I-C-O H-I-P-H-O-V M-E-X-I-C-O Mucho pay, mucho trash, mucho da, mucho flow. M-E-X-I-C-O H-I-P-H-O-V M-E-X-I-C-O 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 ¡Suscríbete! 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 viene de abajo y como yo que estoy usando arranjos en pan, ya quiero no soy sustino y me lo mando el que está en mi mamacuela se va a piernas, se va a ver lo paisano yo vengo a mi lado y voy a pasos ayer en la cancha, hoy en sabadazo, yo te traigo un clólogo canado me pido hasta con banda, de estilo marcha palo, ángel porque el drama es mi pasión que digo que no pasa choros en televisión chau, chau, chau chau me encantó me encantó oye chau, platícanos un poquito sabemos un poquito tu historia, nosotros pero todos los que nos están nos están viendo pues, antes que nada bien agradecido, acá con mi carnalito tú sabes, desde la esquina que cantoneamos de esos conmigo no, no, no no, yo me enteré que el púa fue el que tiró a esquina que como decimos en el barrio el tiró a esquina para que nosotros viniéramos a sabadazo sí, pone la cacariza oye, señor oye, señor yo quiero hacerte una pregunta o sea, primero que nada esa pelada es allá atrás no, no, no sabemos sabemos que tu nombre o sea, el can es por la adhesión a los perros que son criaturas de Dios pero la c ¿por qué la hace? la c viene desde mi barrio la cancha la cancha la cancha 98 uno no uno así uno vaya a la televisión uno no puede olvidar nunca de dónde viene ¿ya oíste, Laura? yo vine en tu jeca, morra ¡Sani, para de los garza Nuevo León! oye estamos viendo algunos de tus tatuajes yo estoy ahorita aquí de un lado que dice mi vida es un sueño ¿qué, qué, y qué es? acá hay una carita, ¿qué? a unos joggers tengo por acá también oye, ese cancho me parece el tatuaje mi vida es un sueño a ver, aquí tenemos a... ¿es el que este perro fue tuyo? es un perro sí quítate la chamara ya, muéstranos no lo vamos bocear son peligrosas esta ruta a ver bueno, ya que se quitó la chamara empecemos con los tatuajes de este lado ¿qué nos muestras? esta es una catrina tiene una flor negra en el oído derecho y decidí ponerla en esta mano para cantarle al oído cada que cante una canción ¡ay, qué, y qué, y qué, y qué, y qué, y qué, este es el logo de mi compañía musical que fundé hace más o menos tres años somos un logo independiente vamos, vosotros le muestra música esta es uno de mis favoritos dijo mi mamá que yo tenía una vida de perro entonces pero qué bonita pero con peligro y borrado aquí no me contó la de mi vida es un sueño eso es literal imagínate estar aquí parado a todos estos bellezos que nada más ves en la tele mi vida es un sueño ¡ay, sí! contaras un poquito todo lo que vives, todo lo que se vive en nuestro país, lo orgulloso que estás de México, de todo. Sí, hace tiempo que no se le daba ese respeto, ese cariño, ni ese apoyo, ni los medios volteaban a ver el hip hop mexicano. Nosotros, gracias a Dios, estamos abriendo ese tipo de puertas. Hablamos, mucha gente critica nuestras letras, hay veces que nos cierran los medios por el contenido de nuestras letras, pero nosotros no hablamos ni inventamos nada, lo que hablamos son cosas que están ahí. ¿Qué es la realidad? Y por qué no nos fuimos todos. A ver, espérate, espérate, espérate. Ayer estuve en la casa de las Mercedes y me dijeron que se le hiciera un pedazo de contamento de la niña Fresa. ¿Qué es la niña Fresa? ¿Qué es la niña Fresa? La niña Fresa. Esa es, mira, para la niña Fresa era algo así como acapella decía, todo comenzó cuando ella llegó al vecindario, salía a correr temprano y yo la miraba a diario, pararse a las 7 de la mañana, daba hueva y yo solo lo hacía para ver. Gracias.